Bueno, pues en el mes del 1 de marzo de 1982, un amigo me dice que si podíamos ayudar a las dos chicas que estaban haciendo un trabajo para el magisterio, y dije, bueno, pues era funcionario municipal, entonces pues decidí echarles una mano. Entonces, cuando terminamos de hacer el trabajo con las chicas, ellas dijeron que ya habían terminado. Y yo dije, bueno, lo que yo había acumulado de fotocopias, de historia y de cosas delicadas, archivo histórico nacional, archivo de villa, pues que no podíamos dejar esto. Entonces, las convencí e hicimos una exposición sobre la historia de Bicálvaro en 1984, en el año 1816. Después de ahí, cuando terminé esa exposición y el éxito que estábamos generando, pues en el año 86 se publicó el libro Historia de Bicálvaro. Entonces, dimos de alta la asociación en el mes de abril, creo que yo, abril-mayo de 86. A partir de ahí, la gente decía que quería formar parte de este proyecto. Esta labor no se entiende sin la gente que nos rodea. Los vecinos, en un primer lugar. Si te has dado en fotos y no te has dado en documentos, pues tú no eres nadie. Y al final, bueno, pues hemos logrado reunir en el mismo todos esos objetos dispersos que tienen mucho valor. ¿Cuál tiene más valor uno que otro? Pues no podría decirte cuál. Hay algunos que sentimentalmente nos ha costado más el hecho de conseguir ese objeto. Por ejemplo, todo lo que rodea el intervento de Bicálvaro, la barandilla, los canecillos de madera de lavero, el escudo del régimen de Franco, una pequeña piedra que arrancó un vecino cuando lo iban a tirar. Cualquier objeto de un edificio que ha desaparecido nos parece sentimentalmente más atrayente. Hoy vecinos nos han traído verdaderas joyas, como libros sobre Valderribas, fotografías sobre la antigua fábrica que ha desaparecido en el año 99. Entonces cualquier objeto que entre aquí tiene su importancia. Gracias al intento tenemos este local, eso hay que reconocerlo. El concejal Venancio Mota nos consigue este edificio, estaba abandonado entonces, no tenía ninguna actividad y nos lo cede. Nos ayudó también en las subvenciones para los libros, para salvar los libros parroquiales y para otras muchas cosas. Pero bueno, pues ha habido siempre, nosotros nunca hemos sido muy fuertes a la hora de pedir subvenciones. 1.000 y pico euros, 800, 900 euros pedimos al año para hacer alguna inversión en los archivos. Pero este año concretamente, el año pasado, el 2017, pues ignoramos por qué, pero la Junta Municipal no nos concedió la subvención que les pedíamos de 1.450 euros. Nos ha llamado bastante la atención de que yo creo que la labor que hace esta asociación no tiene parangón con ninguna otra en Madrid Capital, en su estilo lógicamente. Otras se dedicarán a otras cosas, pero nos ha traído bastante y esperemos que este año tenga un poco más suerte y la poca ayuda que le pedimos, pues que no la conceda. Y entonces pues ahora, en el 15 empezamos, en la actualidad somos 180 y hemos llegado a lo que habéis visto, tener un museo ubicado único en su género en la capital. ¡Gracias!